liturgia de las horas laudes quinto domingo de pascua primera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya estaba al alba maría llamándole con sus lágrimas vino la gloria del padre y amaneció el primer día envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina la sábana de la muerte dejaba en tumba vacía jesús alzado reinaba pero ella no lo veía estaba al alba maría la fiel esposa que aguarda mueva el espíritu al aura en el jardín de la vida las flores huelan la pascua de la carne sin mansilla y quede quieta la esposa sin preguntas ni fatiga ya está delante el esposo venido de la colina estaba al alba salmo 62 antífona el que tenga sed que venga a beber de balde el agua de la vida aleluya o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que tenga sed que venga a beber de balde el agua de la vida aleluya cántico de daniel antífona adoren al señor que ha creado el cielo y la tierra el mar y las fuentes del agua aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcelo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos adoren al señor que ha creado el cielo y la tierra el mar y las fuentes del agua aleluya salmos 149 antífona fieles festejan la gloria del señor aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles es alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén fieles festejan la gloria del señor aleluya hechos capítulo 10 dios resucitó a jesús al tercer día e hizo que se apareciera no a todo el pueblo sino a nosotros que somos los testigos elegidos de antemano por dios nosotros hemos comido y bebido con él después que dios lo resucitó de entre los muertos y él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por dios responsorio breve cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros aleluya aleluya cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros aleluya aleluya tú que has resucitado de entre los muertos aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros aleluya aleluya cántico evangélico antífona en esto conocerán todos que son discípulos míos en que tienen caridad unos con otros aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en esto conocerán todos que son discípulos míos en que tienen caridad unos con otros aleluya preces oremos a cristo autor de la vida a quien dios resucitó de entre los muertos quien por su poder nos resucitará también a nosotros y digámosle cristo vida nuestra sálvanos cristo luz esplendorosa que brillas en las tinieblas rey de la vida y salvador de los que han muerto concédenos vivir hoy en tu alabanza cristo vida nuestra sálvanos señor jesús que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz concédenos que unidos a ti en el dolor y en la muerte resucitemos también contigo cristo vida nuestra sálvanos hijo del padre maestro y hermano nuestro tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza cristo vida nuestra sálvanos rey de la gloria esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti cristo vida nuestra sálvanos dirijamos ahora al padre con las palabras que el espíritu del señor resucitado pone en nuestra boca padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva protege con bondad a los hijos que tanto amas concédenos por nuestra fe en cristo la verdadera libertad y la herencia eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén